Miércoles 7 de julio del 2021, aquí les tengo el reporte al monitoreo de Cenapred al volcán Popocatépetl este 7 de julio de las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 98 exhalaciones de vapor, agua y gas. En las primeras horas del día, hoy se observó la salida continua de vapor, agua y gas con dirección al noroeste, como lo muestran aquí las imágenes. Asimismo, el día de ayer se detectó un sismo volcano tectónico a las 15 horas con 3 minutos con magnitud de 2.0. Al momento de este reporte, no se tiene visibilidad por nubosidad en la zona. Este es el reporte rápidamente, amigos, del volcán Popocatépetl. Como vemos, ha tenido en la última semana constante actividad volcano tectónica. Las exhalaciones ya están establecidas más o menos en el rango de las 100 por día. Los minutos de tremor muy variantes. Ahorita tenemos prácticamente 48 horas sin minutos de tremor y las explosiones todavía están pendientes. Recuerden, el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. La dirección de la pluma de ceniza es hacia el noroeste. Hay que estar atentos a actividad en escala baja de el gran Popocatépetl. En elivel de ceniza es alza. Estor eso de que está atentos a actividad y Landí Amén. 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 Amén.